Gracias señora Presidenta y gracias a las tres comparecientes por sus explicaciones. La verdad es que ha sido muy esclarecedor los datos que han dado, sobre todo. Es cierto que el Estado español garantiza o debería garantizar la confesionalidad y sobre todo la separación efectiva entre las instituciones y las confesiones religiosas y entre las instituciones tendríamos que decir que la escuela pública es una institución más. Y debería de garantizar esta separación efectiva por dos motivos. Uno, para garantizar la neutralidad ideológica de esas instituciones y en este caso de la escuela pública y dos, para garantizar la igualdad en ese espacio público. Igualdad entre quienes tienen una confesión y reciben enseñanzas religiosas, entre quienes no la tienen y no la reciben o entre quienes la tienen y no la reciben. Pero la realidad es que esos dos principios, la neutralidad ideológica y la igualdad, no están garantizados en absoluto en el sistema actual. Y es más, tampoco garantiza precisamente por eso la libertad de conciencia. ¿Por qué no la garantiza? Porque permite el adoctrinamiento en el espacio público. Y cuando digo adoctrinamiento no se debe entender un término peyorativo, sino adoctrinamiento en términos de conocimiento y enseñanza de la doctrina, de la doctrina religiosa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y precisamente porque el mundo no es civil desde el siglo XVII, sino desde los griegos y los romanos, desde hace más de 5.000 años, aunque algunos se hayan ido para no oírlo, no se puede confundir la enseñanza de la historia, no se puede confundir la enseñanza de los factores socioculturales que dieron lugar al hecho religioso, que se pueden y se deben enseñar, con el adoctrinamiento religioso, que es la enseñanza de la doctrina. Y es lo que se pretende confundir una y otra vez por parte de quienes defienden el mantenimiento de la religión en la educación pública. Y además tengo que decir que la Convención sobre los Derechos de la Infancia que ustedes han mencionado, donde dice que los Estados respetarán el derecho del niño o niña a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, se basan en que, por un lado, los niños y niñas no tienen desarrollada su autonomía en el momento en el que se les imparten esas enseñanzas religiosas. Y por otro lado, que como ya han dicho ustedes, son separados y separadas por sus creencias para recibir ese adoctrinamiento religioso. Y vuelvo a decir que adoctrinamiento no entendido de forma peyorativa, sino como lo que es la enseñanza de la doctrina. Y por lo tanto, pese a que en esta Convención establece esos principios y que la Declaración de 1959, en la que se han referido también ustedes, de los derechos del niño y de la niña, dice que el interés superior del niño es el que debe prevalecer, el niño y de la niña, el interés superior, eso significa que está por encima de concordatos, por encima de conciertos, y por encima también de esa supuesta libertad que tienen las familias para elegir la educación. Los derechos del niño y de la niña son superiores y tienen que estar por encima de todas esas consideraciones. Y eso no está sucediendo. Eta estatuan, bueno, inoiz ez dira eskubide oñarri horiek bete, are gutxiago lontzerekin, are gutxiago lontzerekin, baina hemen Euskadin daukagun balintza bereziak ere nabarmenak dira. Alde batetik, dago Eziberri, eta Eziberrik ez du lontzek obetzen, baizik eta, bueno, egoera antzekoan ustendiguna, baina hemen ere baditugu eskuntza itunak. Eta gure berezitasuna da, ba, itunpeko zentruetan ikasleen erdia dagoela Euskadin, eta hori ez da, gertatzen Espainian, eta ikastetxe horietatik asko eta asko dira religioso direnak. Eta hori da, ere, ba, gure berezitasun bat. Ordun, nere lehenengo galdera, talonze eta Eziberrirekin lotuta dago, izango litzateke, zergatik nahazten dira beti etikoak eta balio religiosoak. Zergatik kurrikulumean beti nahazten dira horiek ze, nik aipatu dudanez ez dira, ez dira bat ere berdinak. Zergatik, Y ustedes lo han dicho, incide en la desigualdad entre el profesorado, en número de horas lectivas, en número de ratios por alumno, etc. Y por lo tanto yo me gustaría preguntarles qué les parece una iniciativa que se ha presentado recientemente en el Parlamento para blindar a profesores y profesoras que ya tienen privilegios que ustedes han basado en números para blindarles todavía más en ese sentido. Yo por terminar diría que desde luego comparto con ustedes que una escuela democrática e inclusiva en absoluto está radicalmente en discrepancia con la impartición de la religión en las aulas y que esa debería ser la conclusión final que nos debería llegar. Muchas gracias.